¡Suscríbete al canal! Para que no se compliquen Habían varios lindos goles de Royal Party Tres de Royal Party Exactamente, estaba el gol del clásico De Jefferson Tavares El que le daba la victoria 2 a 1 A la Academia Celeste de Blooming Un tanto de Francisco da Costa Estuvo Marcos Ovejero con Real Santa Cruz Hubieron goles, pero para todos los gustos En esta elección del mes Pedro Marciles también estuvo presente Con el bailecito también Seguramente si hubiese habido elección para el festejo Ahí por ahí Exactamente, sí le se quedaba Con la victoria Pero el gol más lindo del mes Usted lo votó, llegó gracias A Mercantil Santa Cruz Y cerramos votación en este momento Hoy 7 de abril, jueves 19 con 48 en todo territorio nacional Cerramos Absolutamente todo La votación y así quedan los resultados 17% para el tanto de Rudy Cardoso 3% para el gol de Hernán Rodríguez 47% para el gol Que le dio la victoria en el Clásico Paseño Roberto Carlos Fernández Claro y amplio ganador del gol del mes Jefferson Tavares tuvo el 12 Francisco da Costa el 15 Marcos Ovejero el 4 Y Pedro Omar Siles el 2 Que lindo gol de Roberto Carlos Fernández Merecidísima la victoria en la elección Ustedes votaron Ustedes llegaron al gol de Roberto Fernández Gracias al banco Mercantil Santa Cruz Pero vale la pena Mariana Verlo una y mil veces Verlo nuevamente Claro no Y aparte la gente lo votó Y les estábamos mostrando nosotros Desde la página de Tivo También el porcentaje de las votaciones Y el gol más votado del Mercantil Es este El gol de Roberto Carlos Fernández Frente a su Clásico Rival Frente a Diestrón Que fue el que tuvo más votación Así que este fue El gol más votado Mercantil Roberto Carlos Por los hinchas Realmente fue el gol más votado Por los hinchas Así que ahí estamos disfrutando Un poquito lo que fue El pase Mirá que El Pato Rodríguez Creo que jugada La asistencia El gol Realmente ahí se los mostramos A todos ustedes Así que atentos Porque nosotros vamos a seguir mostrándoles Cuáles son los goles Este fue el gol más votado del Mercantil